Vamos a hacer unos plátanos con vainilla y una torrija con leche de coco. Ya veréis, vamos a empezar por el plátano, le vamos a poner vainilla, los vamos a hacer a la brasa que los tengo aquí detrás ya. Y mirad lo que vamos a hacer, vamos a utilizar diferentes tipos de plátano. Vamos a utilizar el plátano macho, que es un plátano que se suele consumir más salado. Vamos a utilizar o dulce también. Y vamos a utilizar este plátano pequeño, este plátano, bueno, es un tipo de plátano que es más pequeño. Vamos a coger estos plátanos. Podría ser el plátano canario normal, podría ser el plátano de Canarias. Estos son unos plátanos enanos, aunque también los hay en Canarias. ¿Qué vamos a hacer? Mira, tengo aquí una aguja, es muy sencillo, un trozo de cuerda. Y lo que vamos a hacer es, aquí al final tengo una rama de vainilla y la vamos a atar. Por la parte donde tiene el tallo, esto iría cogido a la planta, pues entonces lo vamos a atar. ¿Veis? Lo vemos aquí y le pego un nudo aquí y la atamos bien fuerte. Vamos a hacerle otro nudo. La atamos bien. Y esto va a ser un acompañamiento maravilloso. El plátano a la brasa es buenísimo. Y como decía Javier, hay mucha gente que le gusta el plátano con pan. Bueno, pues me parece muy buena idea. Fijaros lo que voy a hacer. Hago una incisión en el plátano. Lo paso por en medio. Intentamos que quede por en medio, más o menos. Tiramos de la cuerda. Metemos la vaina de vainilla. Y tiramos. ¿Veis? Una vez que está así, nosotros cortamos. Y la vaina de vainilla está dentro del plátano. Entonces ahora luego los vamos a ir asando. Yo voy a ir haciendo varios de estos. Ah, antes de ponerlo en la brasa, vamos a hacer unos cortes. Para que se cuezan bien en la brasa. Y a ver si es que esto queda buenísimo. Luego con el toque de vainilla tiene... Es un plátano sorpresa. Vale, yo voy a ir haciendo estos. Y tal cual, tengo la brasa encendida, los dejo aquí en la brasa. Mientras tanto Javier va haciendo la torrija. Decir que podría ser a la brasa o como siempre, en la sartén, en el horno... Hay varias maneras. Primero, tenemos aquí plátano macho. El plátano macho normalmente se utiliza para cocinar o para hacer crujientes, chips. Que ahora iremos. Y después, aquí tenemos leche de coco. Y un poco de licor de coco. Vale. Para hacer este pan con chocolate, hay pan con plátano, lo que hacemos es cortar el pan. Más o menos así. Puede ser pan de coca, un pan alargado, un pan grande. Según lo que nosotros queramos hacer. Pero bueno, un pan alargado siempre es muy interesante. Voy a hacer este. Ponemos leche de coco. En vez de leche normal, leche de coco. ¿Veis? Lo bañamos bien, sin miedo. Y en una sartén, que ya tenemos aquí, ponemos azúcar moreno. Y dejamos que se vaya fundiendo un poquito. Después, aquí tenemos el licor, el licor de coco, que lo que haremos será poner el pan aquí. Darle unas vueltas para que nos quede bien dorado y bien crujiente. Con un poquito de licor de coco, que va a evaporar el alcohol, pero nos va a dar ese gusto también. Entre la leche y el licor. Y hacemos las chips. Mandolina. Y con piel y todo. Fijaros. Queda súper bonita. Mirad qué chula. Entonces ya, aquí tenemos aceite. Vamos a esperar a que se caliente un poquito más. Y aquí lo tenemos. Ponemos al 6. Mientras tanto, un poquito de licor aquí. Ahora nos va a hacer un caramelo. Uy, qué bien huele. Y vamos a poner... este pan. Uf, buenísimo. Y vamos tostando, poco a poco. ¿Cómo va esa torrija? Veis que está un fuego medio. Ni muy fuerte, ni muy bajo. Para que vaya dorando, que vaya cogiendo color el caramelo, pero que no se queme. Y iremos dándole la vuelta. Vale, voy a poner las chips. Vamos poniendo. Y dejando que se vayan haciendo estas chips. Vamos a darle ahora sí un poco más de fuerza. Podríamos hacerla sin piel también, ¿eh? Porque a veces la piel... Hay gente que no le gusta, pero... Vamos a hacerla con piel. Vale, aquí lo tenemos. Hasta que quede bien, bien seca. ¿Cuándo sabremos que está? Cuando ya no hace burbuja. Se ha evaporado todo el agua que tiene y se hace una chip. Y aquí tenemos la torrija, súper torrija. Y ahora le voy a dar la vuelta. Bueno, plátanos, para que... Yo, por ejemplo, que hacemos deporte, que vamos en bicicleta, siempre nos llevamos plátano porque es un reconstituyente natural muy eficaz. Tiene mucho azúcar, pero no tiene nada de grasa. Bueno, veis que ya se está aquí secando el plátano macho. Lo cocinan mucho en Sudamérica. Es muy apreciado, es muy trabajado. Y a veces lo cocinan como la patata. Y bueno, tiene un toque áspero, pero es dulce y es muy bueno. Fijaros la torrija, el color que empieza a coger. O sea, está impresionante. Ahora voy a dejar que coja un poco más de color. Esto ya lo tengo, Javier. Y ya estará. Yo ya lo tengo. Pues yo también. No le voy a dar más, ya. Es que como son tan pequeños, ya está, ¿eh? No le he puesto nada de azúcar y parece que estén caramelizados, ¿eh? Queda increíble, queda buenísimo. Pues vamos a sacar ya estos. Perfecto. ¿Tú las chips ya las estás haciendo ahí o qué? Sí, lo tengo. Venga, perfecto. Prácticamente ya lo tengo, ya está. Sí, sí, acaramelizado y todo, ¿eh? No lleva nada de azúcar. Bueno, es el plátano, claro. Que el plátano sí contiene azúcar. Pero es un azúcar muy natural. Fijad qué estampa. Qué cosa más chula ya. Solo con una brasa, unos plátanos y una vaina de vainilla. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, veis también aquí lo que decíamos del plátano. Ya poco a poco hace menos burbuja. Eso es que se está evaporando el agua. Ya está, ya está. Esto ya está. No, el acompañamiento, eso va bien. Eso como aperitivo, un poquito de sal y un toque de pimienta o alguna especie por encima y es buenísimo. Queda buenísimo. Sí, yo le voy a poner, mira, le voy a poner un poquito de azúcar glas y ya está. Chips. De plátano. Chulísimas, además. Voy a poner la cita aquí. Yo veo que está estupenda, ¿eh, Sergio? Sí, sí, está perfecta. Sí, una espátula para cogerla bien, para que no se me pegue y ya está. Espera un segundo. Le voy a lavar un poco para que no se nos pegue la espátula. O si quieres darle un tostado ahí. No, no, ya me va bien, ¿eh? Está perfecta. Yo creo que sí. Y lo voy a poner por este lado, que es que me parece más bonita. A ver que voy por aquí. Vale. Cuidado. Opa. Ahí está. Uf, huele de maravilla y más a estas horas ya. Vale. Lo voy a poner con piel, ¿eh, el plátano? Sí, lo voy a poner así. Y luego ya cada uno... ¿Con piel? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Lo pelamos? Hombre, yo lo pelaría. Sí, venga. La piel no es buena para... Es que era muy bonito para poner así... Sí, pero yo lo pelaría. Bueno, pues mira, lo pelamos aquí, que es donde nos tiene el... Donde no tiene los cortes. Sabe súper bien, además. Y luego nos encontraremos la vainilla adentro. Perfecto. Ponemos tres. Los chips. Y la chip aparte, ¿no? Sí. Bueno, y ponemos estos aquí, que no les vamos a poner nada, porque luego ya lo vamos a dejar en la imaginación de cada uno. Que cada uno le ponga lo que quiera. De momento nosotros, aquí van esta torrija de coco con plátanos a la brasa con vainilla. ¡Suscríbete! 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 Gracias.